El tema de las relaciones métricas es muy importante en el cual uno de sus teoremas es el teorema de Stiwa en el cual nos dice que cuando tú tienes un triángulo ABC y se ha trazado una seriana de medida X determina en esta base dos lados, dos segmentos que son M y E. Bueno, profesor, ¿qué es lo que se cumple ahí? Algo muy sencillo. Se cumple que el cuadrado de A multiplicado por M, ahí está, más el cuadrado de B por M, muy bien, es igual a la seriana al cuadrado multiplicado por la base, ahí está, más la base multiplicada por los segmentos determinados por la seriana, ahí está. Entonces, esas relaciones métricas son muy importantes, sobre todo el teorema de Stiwa, que es el que vamos a aplicar el día de hoy, por eso que era muy importante que usemos. Oye, ya, en el programa dice que tenemos tres circunferencias tangentes exteriores, ahí las tenemos a las tres circunferencias. de centros A, el siguiente sería B, y el siguiente sería C. Ya, luego dice donde AB mide 5, o sea, este AB, así, mide 5, ahí está, A, C mide 7, o sea, este AB mide 7, ¿verdad? Y luego, eh, B, C mide 8, o sea, trazo B, C, y eso tiene que medir 8. 8, vale. Muy bien. Ahora, como se supone que según el problema AB mide 5, entonces yo lo voy a poner a esta longitud de acá, simplemente 5, bueno, en su valor. 5. Ya está. Eh, le voy a poner acá, a AC, o acá está, esto va a ir 7 según el problema, o sea, que todo esto va a ir a 7. La A, y luego B, C mide 8, o sea, todo ese B, C, le voy a poner 8. 8, 1, 2, ya, pero dice que si M es un punto que pertenece a B, C, o sea, a B, C, y es un punto común de la agencia, o sea, más o menos, aquí estaría, es el punto M, punto común de la agencia. Lo que no está pidiendo es determinar la medida de AM en el centímetro, o sea, de aquí para allá, AM. Eso es lo que está pidiendo, ¿no? Ese AM, pero de centímetros. Bueno, ese AM, yo le voy a poner X. ¿Está bien? ¿Qué hizo, sabe? Ese te incómodo, ¿no? Y se parece, claro. ¿Qué? se parece más o menos a lo que yo tenía un lado anteriormente, ¿no? Claro. Mira, acá, ¿verdad? Los lados A, B, y este C. Solamente me faltaría determinar esas dos, ¿no? Ah, ya. Entonces, profesor, Supongo que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C Estos dos no los conozco, les voy a poner N y N ¿Qué te parece? N y N Pero yo sé que N más N me da oso Ahora, como N es el radio de esta circunferencia Quiere decir que esto también va de N ¿Sí o no? Ah, ya Igual, como esto es N, esto también va de N Porque son radios de circunferencia Entonces quiere decir que podemos determinar lo que estamos pidiendo Bueno, esta longitud y esta longitud también son iguales Entonces yo le puedo poner R R y este R Estos son los radios de esta circunferencia Entonces en mi estudio yo podría decir Si no es así señores, podría decirte yo Que por ejemplo N más R es igual a 5 N más R igual a 5 Podría decirte que N más N igual a 8 N más N igual a 8 Y luego N más N igual a 7 Y procedo a sumar toda esa expresión A la hora de sumar toda esa expresión A la hora de sumar toda esa expresión Voy a tener acá 2N 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 Más 2R Y eso que es igual Profesor, sumate todito esto y sale a 20 Claro que sí, profesor Mitad, mitad, mitad y mitad Que me voy a dejar con que N más N Más R Es igual a 10 Señoras y señores Pero Esto de acá N más R Es igual a 5 Si N más R es igual a 5 Entonces N más 5 es igual a 10 O sea que N vale 5 Mira, si N vale 5 Lo reemplazo acá N más N es igual a 8 Eso no Vas a restar y ya sabes cuánto vale N N vale, profesor, 3 Ah, perfecto Ya tengo los dos valores Ya tengo el valor de N Y ya tengo el valor de N Entonces lo puedo reemplazar acá Profesor, N vale 5 Entonces acá pone 5 N vale 3 Entonces pone acá 3 Y ahora sí Lo puedes aplicar El famosísimo teorema de Spielberg En el cual nos dice El cuadrado del lado A O sea sería el cuadrado de 7 Vamos a poner así 7 al cuadrado Multiplicado por el segmento opuesto O sea, a 7 ¿Quién se lo pone? 3 Eso opuesto Por 3 Más El otro lado que sería 5 5, 5 al cuadrado por el segmento opuesto Que sería 5 Y eso va a ser igual aquí en el cuadrado por el segmento opuesto No, son 5 y 3 Por 5 y por 3 Ya está mi problemita Entonces Con eso Yo ya podía calcular lo que me estaban pidiendo ¿Cuánto sería acá entonces el proceso? Bueno, 7 al cuadrado es 49 ¿No? Y 49 por 3 Profesor, ¿cuánto es? 147 147 Más 5 al cuadrado es 25 Por 5 125 Igual a 8 X al cuadrado 8 Por 5 40 Por 3 120 Muy bien Entonces Señoras y señores Ahora tendrían 147 Más 125 Y el 120 pasa a restar ¿Cuánto sería eso, profesor? Eso sería 152 Igual a 8 X al cuadrado Esto pasa a dividir, profesor Y saldría 152 entre 8 19 X al cuadrado X al cuadrado X al cuadrado 19 Señoras y señores Esta X Es La respuesta En nuestro problema